En directo, desde Spence of San Cristian, Néstor Sválvara En directo, desde Spence, 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 Néstor Sválvara ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video Gracias por ver el 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 video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! de la radio, a través de Space of Sound Radio edición número 66 1 de enero del 2007 estamos, de enhorabuena estamos triunfando con el primer festival del año, esto es una auténtica pasada esto es una auténtica realidad increíble lo que se está viviendo aquí en directo por mi parte Luis Junior, esto continúa nos vamos a la radio, me voy ahora mismo a la radio Loca FM, estudios centrales para devolver luego la conexión y poder continuar con la emisión con la emisión habitual de Loca FM la programación habitual a partir de las 12 de la noche de momento esto continúa hasta las 12 en punto las 11 en Canarias, en directo Space of Sound Festival y Denizé Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.